Un gran partido para ti, un hombre que sin duda, José, el motorizador de esta ofensiva. Cuéntanos cuál fue la estrategia de juego, la actitud para venir a vencer de la forma que lo han hecho al Club Arias. No, primeramente, gracias a ustedes, gracias a los fanáticos y gracias a Papá Dios. Pero nosotros, desde la práctica, vinimos de tener algunos juegos malos y estábamos cabibajos, pero en la práctica nunca nos rendimos, siempre animándonos mutuamente. Y vinimos a correrle a ese equipo, un equipo de veteranos, que le hace mucho daño el contraataque. Vinimos a correrle, supimos capitalizar, cada quien tomamos buena decisión ofensiva y creo que eso nos dio la ventaja para poder capitalizar el juego. José, tú como veterano, ¿cómo has podido ayudar a este equipo con muchos muchachos jóvenes a los fines de que tuviesen su moral en alta para un partido de vida o muerte como fue el de hoy? De verdad, primeramente, yo he venido muy demoralizado por mi lesión que estuve cinco meses fuera del balonceto. Este es mi primer torneo después de cinco meses. Este, tuve algunos juegos malos por la lesión, pero nunca me caí, me olvidé de eso, me desenfoqué. Y mi juego tiene, por caracterización, siempre hablar con los muchachos, animarlos, joder, la práctica, la vaina. Y gracias a eso, siempre tuvimos la moral en alto, dándole ánimo a los muchachos, yo dándomelo a mí. Y fue un trabajo de conjunto que, gracias a Dios, no tiene donde estamos. José, pierden el primer partido contra el Varias, 35-71. ¿Cómo fue el enfoque ahora que estaban por debajo de uno, de dos veces el Varias? ¿Cuál fue el enfoque ahora para este partido? No, no, esa misma derrota fue el enfoque, fue lo que nos motivó a salir por la victoria. Una derrota que nos dolió mucho porque fue de un punto. Y tratamos de que eso no pase más, todo el mundo enfocado, yo tranquilo. Algunos de los muchachos se distrayeron un poco, pero esa parte del juego también me ha pasado a mí. Y seguimos animándonos y eso, capitalizamos bien esa parte. Por último ya, José Acosta, ¿qué esto le puede hacer a la fanaticada? Para que lo sigan apoyando ahora que están en parte con el Varias y para ver si llegan a la clasificación. Bueno, es soltarles que sigan viniendo. Es un torneo que resucitó, que ahora está muy fuerte. Si no, miren ustedes mismos, desencuentra, vengan a apoyar a su equipo, sobre todo a los Prados, que somos nosotros. Y nada, que vengan a apoyar, que este es un buen baloncesto y estamos dando todo en la cancha. A pesar de nuestras dificultades físicas, para que ustedes disfruten y vean un buen juego. Muchísimas gracias, José. Gracias, gracias a ustedes. Ahí tuvieron las palabras de José Acosta, jugador importante de la victoria del equipo de los Prados. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias.